Hola, yo deciros que estoy aquí doblemente encantada, la primera, por estar representando a mi sociedad de farmacia comunitaria, como farmacéutica comunitaria que soy, y la segunda porque estoy en esta universidad a la que considero mi casa, porque Fernando, cuando era director del grado de farmacia, tuvo a bien contar conmigo como profesora de nutrición en el tercer curso, que soy también graduada en nutrición. Y hoy también hay una jornada muy importante que se celebra en Albarán, en Murcia, de nuestra sociedad científica, donde van a hablar precisamente de atención domiciliaria y de servicios farmacéuticos. Yo la intervención pues me la han dado prácticamente redondeada entre el primer ponente, Luis Amaro, y todos los demás. Agradezco muchísimo a Rosalía, a Diego, a Nieves, a Ana, a todos, porque todos ellos lo que han hecho ha sido dar justificación a lo que yo voy a decir, porque comprenderéis que con toda la formación que tiene que tener el farmacéutico de farmacia comunitaria, tiene que saber de formulación magistral, de homeopatía, de ortopedia, tiene que saber de farmacoterapia, pues realmente su formación es muy, pero que muy compleja. Entonces vais a entender perfectamente lo que desde ese FAQ queremos proponer a la universidad como enseñanzas. Pues lo primero es que la formación debe ser una formación práctica temprana. Y normalmente ahora se están empezando ya a hacer algunas experiencias, pero esta formación práctica se contempla en quinto curso, de una manera, ven al paciente prácticamente cuando ya han terminado. Que hay que enseñar a individualizar en la atención al paciente, cosa que es fundamental, pero a integrarse con el resto de los servicios sanitarios, porque aunque sea una realidad que la atención es multidisciplinar, pues por desgracia los farmacéuticos estamos todavía muy poco integrados en estos servicios y todavía no estamos aprovechados como deberíamos estarlo. Y que sería muy útil contar a la hora de diseñar estas enseñanzas, pues con los profesionales, porque podamos aportar la experiencia de la práctica diaria y porque sobre todo somos los principales interesados en que los farmacéuticos que salgan a trabajar en la farmacia estén lo mejor preparados posible. Es cierto que somos 45.000 farmacéuticos trabajando en las 25.000 farmacias que hay en España y eso supone que el 80% de los estudiantes, de los egresados de las facultades, pues van a trabajar en este campo. Entonces, a nosotros nos gustaría mucho que desde el inicio se prestigiara esta forma de ejercicio profesional. Yo no sé, vosotros no sé si os ocurrirá, pero yo hace muchos años ya cuando estudiaba farmacia la gente te decía, ¿tanto vas a estudiar para vender aspirinas? Yo espero que ese concepto ya haya quedado en el más desterrado olvido. Hay que prestigiar esta forma de ejercicio profesional y verla con cariño desde el inicio, porque realmente es un verdadero lugar de atención primaria. Es donde primero y donde más veces acude el paciente y donde está el paciente es donde realmente se puede hacer la atención primaria. Las enseñanzas deben contemplar, como bien ha dicho Marro, un perfecto conocimiento del medicamento, porque es muy importante y desde la farmacia comunitaria se puede reducir muchísimo la morbimortalidad asociada al uso inadecuado del medicamento. También se pueden hacer estudios de farmacovigilancia. De hecho, existe la red de farmacias Centinela desde la cual se manda información para poder mejorar esta farmacovigilancia. Y es fundamental el seguimiento de todos los pacientes, pero desde luego quienes lo necesitan de una manera especial son los pacientes crónicos. Hay que contemplar la atención domiciliaria. Desde está hablando de atención domiciliaria al paciente, porque cada vez va a ser más necesaria, cada vez va a haber más personas mayores y más personas que no puedan tener acceso directamente a los servicios de salud. Y haya que ponerles la atención allá donde lo necesitan, que probablemente sea en su casa. Porque también las personas mayores cada vez quieren más estar en su casa y no quieren estar en centros. También es un sitio, si es donde está el paciente, pues donde se pueden hacer grandes estudios de investigación. Se están llevando a cabo experiencias en ese sentido desde hace ya bastantes años. Muchas de ellas promocionadas por el Consejo y muchas de ellas también promocionadas por nuestra sociedad científica y por otras sociedades también. Y es importante también desarrollar servicios de salud desde la farmacia. Son aquellos servicios que implican al farmacéutico con un papel muy activo de cara a interaccionar con el paciente y con otros servicios de salud. Y son servicios para los cuales hay que adquirir una capacitación que están perfectamente estructurados y que están consensuados con otros organismos. Recientemente se han puesto en marcha, ahora mismo está, el servicio Impacta. Este es un servicio que propone desde la farmacia comunitaria la monitorización ambulatoria de la tensión arterial. También se ha puesto en marcha el servicio de cesación tabáquica. El servicio CESA. Todos estos servicios requieren una capacitación para poderse hacer desde la farmacia. Y en definitiva decir, pues eso, que lo que han venido diciendo todos desde el primer momento, es necesario que los estudiantes tengan una práctica temprana. Cuando llegan en quinto curso a la farmacia, realmente, salvo la habilidad que tiene cada uno innata, no son capaces de recabar de una manera ágil toda la información del paciente para poder hacer una dispensación o una indicación farmacéutica, en su caso, de una manera adecuada. No tienen desarrolladas esas habilidades de comunicación. Es muy importante enseñarles a hacer esa entrevista al paciente, tocar un poquito aspectos psicológicos. Y, sobre todo, enseñarles, para poder llegar a una toma de decisiones conjuntas, porque no hay ninguna duda de que el trabajo tiene que ser multidisciplinar, pues enseñarles a trabajar desde antes de salir a hacer experiencias, pues con otros profesionales, cosas que ya se están haciendo desde otros países de nuestro entorno. Todo esto viene a cuento de que, si tenemos que aprender todas estas cosas, pues realmente es un poco complejo hacerlo en el grado. Entonces, nosotros, pues nos gustaría que hubiera una especialidad en farmacia comunitaria, que se desarrollara como especialidad. No es que pensemos que tenga que ser absolutamente imprescindible para ejercer en farmacia comunitaria, pero sí sería una buena manera de establecer una carrera profesional dentro de ejercer en farmacia, porque actualmente, más o menos, uno puede hacer preparaciones tipo máster y tipo todo esto, pero tendrá ciertos reconocimientos, pero el verdadero reconocimiento sería el tener esa especialidad, incluso a la hora de poder acceder a una farmacia de nueva concesión, pues por puntuación pondría al farmacéutico que tuviese esa especialidad en igualdad de condiciones con respecto a otras solicitudes por parte de otras ramas de la profesión que sí tienen esa especialidad, cosa que actualmente no ocurre. Y luego también, por supuesto, la investigación desde farmacia comunitaria se puede hacer, pero el farmacéutico tiene poca costumbre de registrar. En cuestión de diseños de estudios y todo esto, la verdad es que no estamos muy preparados. Sería una maravilla poder hacer estudios de investigación desde la farmacia, porque, repito una vez más, que allí es donde más y más veces van los pacientes, con ese diseño de la universidad y con ese apoyo de la universidad. Y al farmacéutico del futuro nosotros, como le vemos, pues por supuesto, como un conocedor experto del medicamento, pero con todos sus conocimientos centrados en el paciente, ser capaz de estar integrado en el sistema sanitario de manera que pueda ayudar en esa optimización de recursos, también estar involucrado en la docencia y, por supuesto, en la investigación. Como conclusión, decir que hay que adaptar las enseñanzas universitarias a las nuevas necesidades que tiene la sociedad, contemplando esa práctica temprana, no solamente desde quinto curso, y desde el inicio también el trabajo conjunto con otros profesionales del sistema. Y, debido a toda la cantidad de conocimientos que hay que adquirir, pues sería necesario desarrollar la especialidad de farmacia familiar y comunitaria, y de nuevo fomentando la investigación en este área de ejercicio profesional. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.